Vamos con este vídeo con tres noticias, empezamos por dos de la pulga de Leo Messi. Después de perderse dos partidos del Paris Saint Germain por una lesión en la pantorrilla, Messi comentó que las lesiones siempre son una preocupación para los jugadores antes de cualquier gran torneo internacional. En un avance de una entrevista con DirecTV Sport, Leo Messi sostiene lo siguiente, es una preocupación porque es un mundial diferente, jugás en una época diferente y estamos tan cerquita de cualquier mínima cosa que te pueda pasar, te puede dejar afuera, lo que le pasó a Paulo, a Fideo y agregó, espero que ambos se recuperen, tienen mucho tiempo para estar bien para la Copa del Mundo, con suerte todos podemos llegar con buena salud. En cuanto a las lesiones, Di María tiene un problema en el tendón de la corva y se estima que se mantenga fuera del césped hasta principios de este mes que viene, por su parte, Dybala ha sufrido un problema del muslo que podría dejarlo fuera del Mundial de Qatar. El rosarino también confesó, a nivel personal me preocupa y ver estas cosas da más miedo, entre comillas, pero pienso que salir a jugar pensando en eso puede ser contradictorio. Lo mejor es actuar con normalidad, como siempre, jugar y esa es la mejor manera de estar bien. Messi fue autorizado para jugar con el PSG contra el Olympique de Marsella en la Ligue 1 el domingo. Argentina estará en el grupo C de la primera fase mundial, donde jugarán Arabia Saudita, México y Polonia. Por tanto, Messi, que no oculta su preocupación por las lesiones de sus compañeros Di María y Dybala, vamos a hablar ahora de otra noticia de La Pulga, que ha sorprendido a todos. Leo Messi lleva más de una década recibiendo elogios de todos los colores. El último en unirse a las alabanzas del crack, rosarino, ha sido Fali, central del Cádiz. El defensa, que formó parte de la categoría inferiores del Barcelona, se refirió al astro argentino como a un futbolista de otra galaxia. El cadista lo hizo en una entrevista en la cadena SER, donde respondió preguntando por quién era el mejor al que se le había enfrentado con un rotundo Messi. No era humano, no era normal, era un lujo enfrentarse cada año a él. Me jodió mucho cuando se fue del Barça, creo que debería haberse retirado allí. Hasta andando era bueno Messi, dijo el zaguero valenciano. Por tanto, esta es la opinión de Fali sobre Messi, es bueno hasta andando. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Mbappé y cómo desde Madrid le piden al Florentino de nuevo el fichaje del crack de Bondi. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, asistió al preestreno mundial del documental El Fenómeno, el cual cuenta la carrera profesional que ha realizado el brasileño Ronaldo Nazario. Durante su paso por la alfombra roja de los cines Callao, el máximo mandatario del conjunto blanco escuchó unos gritos de algunos aficionados, quienes reclamaron el fichaje de Kylian Mbappé, Mbappé, Mbappé o Prezi trae a Mbappé, fueron las frases que escuchó el presidente Merengue. Esto parece indicar que ya perdonaron la negativa del galo a fichar por los madrileños y renovar su contrato con el Paris Saint Germain. La prensa francesa desveló esta semana la crisis que hay entre el conjunto parisino y el internacional francés. El 7 no está cómodo en el club y podría cambiar de aires el próximo verano. ¡Gracias!